El siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, no lo vamos a tomar con un tema muy importante y es las alertas tempranas en nuestro municipio. Sabemos tristemente que lo que pasó hace muchos años, ya pasa de 20 años lo que pasó en Tapartó, pero recientemente lo que pasó en Salgar y ahora lo que pasó en Mocoa, pues como decía, nos tiene con los pelos de punta. Pero vamos a mirar si para tranquilidad o para preocuparnos la charla que vamos a tener con el capitán Gonzalo Correa para observar a ver cómo están las alertas tempranas en nuestro municipio. Capitán, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la firma. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por invitarnos a este excelente programa que es para darle una tranquilidad hacia la comunidad. Igualmente, cómo nos debemos de preparar para enfrentar de pronto este tipo de eventualidades en el cual el municipio es vulnerable a estas situaciones. A ver, siempre se ha chicaneado, digámoslo así, con que Colombia es un país que tiene una gran cantidad de ríos. Sí, el potencial hidrográfico que tiene Colombia es impresionante. Y bueno, Andes sí que más con la cantidad de ríos y quebradas que tiene. Pero entonces, a la vez también ya se está volviendo como una especie de amenaza. Y como le decía ahora fuera de cámaras, a usted la gente en Andes lo tiene entre ceja y ceja. Pensando, hombre, qué era Gonzalo, qué era el capitán. Entonces, muy interesante lo que usted nos dice para dar un poco de claridad sobre cómo están las alertas tempranas y qué son las alertas tempranas, porque en realidad muchos televidentes no sabrán qué es eso. Claro, Juan Carlos. El municipio de Andes y el suroeste como tal es privilegiado por tener unas fuentes hídricas que bañan estas regiones y que de ellas se surten los acueductos y que vamos a tener agua por mucho tiempo si no hay un desperdicio por problemas de deforestación de la expansión agrícola y pecuaria en la parte alta de la cordillera occidental. A Andes y el suroeste, desde la Cuchilla, Tames y Jardín, lo cubre la cordillera occidental y rodea en una forma de una semicurva Jardín, Andes, Betania, Bolívar, Hispania, Salgar, Urrao, todo eso. Entonces, somos privilegiados porque ahí tenemos una fábrica de agua y de ellos se surten todos los acueductos de todos los municipios y los acueductos veredales y algunos creo que multiveredales. Pero igualmente tenemos una situación que se nos presenta y que es conocido en Andes. Desde hace, ahorita el 26 de abril se cumplen 24 años de la tragedia de Tapartó. Tengo mañana, martes, dos años de haber sucedido una emergencia, unas tres grandes avenidas torrenciales que afortunadamente por un sistema de alertas tempranas o unas pequeñas capacitaciones que les dimos a las comunidades, logramos de que estas personas lograran evacuar, lograran reaccionar frente a este tipo de situaciones. Entonces, 8 o 15 días después tuvimos la emergencia de la avalancha de Salgar, donde desafortunadamente una gran cantidad, más de un centenar de personas fallecieron y una gran cantidad de pérdidas. Entonces, estamos en ese espacio donde, que si bien es cierto, es favorable la montaña, la cordillera occidental, porque nos proporciona agua, también se nos puede presentar un problema como los que ya anuncié, y es de que las fuertes precipitaciones que sobrepasan la cordillera occidental, que no logran descargarse sobre el Chocó, caen a esta zona y todos los afluentes, toda esa cantidad de agua va a pasar por las riberas de los ríos que estamos al pie de ellas. Desafortunadamente las precipitaciones son extremadamente grandes, extremadamente grandes, que ocasionan grandes deslizamientos. Si bien es cierto, el 11 de abril del 2015, cuando hicimos el sobrevuelo por Santa Rita y por Tapartó, se lograron observar alrededor de más de 200 desgarres, 200 deslizamientos que se generaron y que todos, la mayor parte, más de 100, 120, cayeron sobre San Agustín y Cañada Onda y los otros cayeron sobre el río Tapartó. Entonces, es la gran cantidad de agua que cae en un lapso de tiempo muy corto y que sobresatura estos terrenos, se generan los desprendimientos, los grandes desprendimientos, los taponamientos y por ende una gran avenida torrencial o avalancha que tiene, que ocasiona los desastres como vemos hoy igualmente lo que se vio en Mocor. Entonces, como es muy importante tenerla, tenemos también ese gran factor de riesgo que hay sobre la cordillera, pero igualmente tenemos que irnos preparando, cómo vamos a actuar, cómo vamos a seguir construyendo para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir en nuestra región. Bueno, Gonzalo, a ver, usted sabe que el ser humano es totalmente impredecible. Me he encontrado con un señor que me decía, hombre, no, es que cuáles alertas tempranas, que cojan a Andes y lo pasen para otro lado, que cojan a la gente que está más cerca de las riberas y tumben esas casas y las instalen en otro lado. A ver, eso es como algo facilista, digámoslo así. Sí, pero puede tener su lógica también. A ver, de todas formas, la gestión del riesgo llama a que debemos de hacer ese tipo de actividades. Pero a ver, ¿dónde está la plata? Exactamente. ¿Dónde están los terrenos? Entonces, la gente debe convivir con el riesgo, desafortunadamente. Es muy bonito, habla que presenten proyectos, que se presenten proyectos. Los municipios presentan proyectos y lo primero que dicen, no hay plata. Pasa una eventualidad y ahí dice, el alcalde tuvo la culpa, pero el alcalde se soporta porque presentó los proyectos, tiene los soportes legales y desafortunadamente los municipios que han tenido estos eventos, miremos el tema de Salgar, miremos hoy igualmente Mocoa. Sí, supuestamente habían dicho unas personas de que iba a suceder eso. Eso es impredecible. Claro. Sí, eso es impredecible. Si ya el municipio tiene conocimiento de que hay deforestación, de que hay minería ilegal que está desestabilizando los terrenos, ya ese sí es un tema que lo tiene que manejar la administración municipal y se tiene que generar una alerta temprana para evitar ese tipo de cosas. Pero frente a la naturaleza, ahí no hay nada que hacer. Simplemente es, convivamos con el riesgo, si podemos y tenemos algunos recursos, reubiquémonos, el municipio mirará cómo maneja de pronto algunos proyectos de reubicación de viviendas, pero reubicar a toda la gente es complicado. Entonces, para esto, con Antioquia, en este caso para Andes, Bolívar, Betulia, generó unos sistemas de alerta temprana. Sí, unos talleres de capacitación en Andes se inició con el corregimiento de Santa Inés. Allá se llamó la comunidad, se sabe que Santa Inés está dentro de la zona, de ninguna parte de la zona de inundación del río. La gente construyó al pie del río, sí, al pie del río. Pero igualmente, ahí están, están sus asentamientos, pero hay que hacerles el acompañamiento, hay que tratar de apoyarlos para que cuando, de pronto, desde la parte delta suceda cualquier eventualidad y la gente pueda avisar oportunamente. Porque a veces, igualmente, la persona que tiene el equipo, de pronto, no está en su casa y pasó la situación y no logró avisar, que el problema se formaría. Pero la idea es de que a quienes les instalamos los equipos son personas muy constantes en la región y quedaron con esa responsabilidad. Entonces, la idea es que cuando suceda una situación calamitosa, que se observe de que algo anómalo va a suceder, inmediatamente llamar al corregimiento y llamar a la estación de bomberos. Y de ahí generamos una especial de cadena de llamadas. Y logramos de que la gente evacúe. Muy similar a lo que hicimos hace dos años, con Taparto, San Justín, y desafortunadamente aquí con la cabecera municipal en Ferromesa, que logramos sacar la gente, algunos no querían, y a los 15 minutos bajó lo que bajó. Bueno, Gonzalo, a ver, entonces, dos preguntitas. La primera, estamos hablando de Santa Rita, San Agustín y La Chaparrala. Sí, esos son como los sectores más neurálgicos de posibles fallas por estas avenidas torrenciales, ¿cierto? Sí, son las quebradas que bajan directamente desde la cordillera, pero tenemos también otras. Tenemos que mirar que la Mecenia también nos baja desde la cordillera. Tenemos varias quebradas que bajan de por allá y que en algún momento pueden generar alguna situación. Las que tenemos hoy identificadas con un número poblacional bastante grande, Santa Inés, San Agustín. Si vemos a San Agustín, en comparación con Santa Inés, San Agustín tiene más población que el corregimiento de Santa Inés. El mismo, Latú. Sí, tiene más población que el corregimiento. O sea, hay una vulnerabilidad también grande sobre la población, los bienes y los servicios en esos espacios, y que no es decir de La Chaparrala. Sí, que nos pasa frente al casco urbano. Afortunadamente, ella sí maneja cierta profundidad. Hay un espacio de que el cauce, por grande que sea, trate de pronto de no desbordarse, pero sí hay una amenaza. Hay un riesgo de que se pueda generar una avenida de grandes magnitudes y pueda afectar la población, tanto desde La Piedra, Cascajero, El Líbaro, todo ese sector, como acá, la zona urbana. Entonces, la idea es, en el caso de Andes, nosotros tenemos unas sirenas instaladas, plaza de mercado, bomba La Chaparrala, que en el caso de que nos informen cualquier situación, en la parte alta activamos las sirenas. La gente sabe, vamos, estamos recordándoles que eso existe, que eso existe, y que cuando esos elementos suenen, debemos de parar las bolas, porque que no pase lo que pasó el pastocito mentiroso. O sea, hay que estar atentos, cuando suenen esos elementos, eso no va a sonar por sonar. De pronto el día que, dentro de cuatro o cinco meses, que vamos a hacer de pronto algún simulacro, a activarlas, a mirar cómo está la batería, a ensayarlas, pues informaremos, por lo menos, de comunicación, de que eso se va a hacer para que la gente no se alerte. Sí. Bien. Bueno, la segunda pregunta, Gonzalo, era esta. ¿Es bueno, dígamelo así, el temor que tiene en este momento la gente? ¿Es bueno que se mantengan alertas? ¿O en realidad antes eso está perjudicando, porque la gente ya cualquier aguacerito, pues ya creen que, bueno, que este se la acabose? No, es importante que la gente esté atento. Sí. Que la gente esté atenta, que la gente esté monitoreando las quebradas, que la gente tenga un grado de preparación, un grado de preparación en decir, listo, hagamos nuestro plancito de emergencia familiar, en el caso de que esto suceda, escuchemos que debemos de evacuar, ya sepamos por dónde evacuamos, quién lleva el niño, quién lleva el anciano, a quién le ayudo el vecino, porque puede haber un discapacitado, un vecino, entonces está solo, hay que ayudarlo, o sea, es hacer ese plancito de emergencia, a nivel de la cuadra, a nivel familiar, para identificar. Igualmente, pues, manejar la calma, porque una de las situaciones que se presenta frente a estos eventos, o cualquier alarma, o cualquier comentario malintencionado, es generar un pánico colectivo, que puede ser más grave, que el mismo evento que se pueda presentar. Bueno, a ver, esta información triste de Mocoa, que la vemos a cada minuto, mostraban cómo la plaza de mercado, pues, se destruyó, y uno ve por dónde bajaba el río, y uno dice, pues, esa es la foto de Andes. Debemos preocuparnos, o en realidad, las alertas tempranas, no son un blindaje, para decir, no, es que como ahí tenemos unas alertas tempranas, muy bien instaladas, aquí no va a pasar nada de eso. No, las alertas tempranas, simplemente es, simplemente no, lo más importante, es que son un aviso. Claro, o sea, la alerta temprana, es que para Leolas, y nos corresponde a nosotros, como bomberos, que tenemos la comunicación directa, con la comunidad de Santa Inés, y de la Chaparrala, estar atentos a los llamados, que ellos nos hagan. Ellos nos dicen, el río tiene una creciente normal, estamos atentos, si el río aumenta su caudal, se monta la vía, es una situación que ya tenemos que venir a decir a la gente, estemos atentos, porque puede pasar algo, puede pasar algo, no solamente con la Chaparrala, tenemos igualmente el jardín, porque una gran creciente, y que ya hemos generado alertas tempranas, en el río San Juan, y que logramos también salvar vidas, hace dos años, con lo de San Agustín y Cañada Onda, donde se bulte San Agustín, Cañada Onda, Santa Bárbara, la Mecenia, todas esas crecientes, Andrés se puede haber habitado, inclusive hasta el mismo barrio San Francisco, que está tan alto, la arenera, pero puede ser potencial, lugar de afectación, frente a una gran avenida torresional, que ojalá no vaya a pasar, pero igualmente tenemos las comunicaciones, Jardín tiene comunicación con nosotros, normalmente que los ríos se crecen, entonces hacemos monitoreo, llamamos a Santa Rita, llamamos a Santa Inés, llamamos a Jardín, la Mecenia, vea qué pasa, cómo van los ríos, y ya eso nos da un informe, una imagen de cómo está, cómo va a ser el San Juan, porque afortunadamente, esos tres ríos crecidos, que se han crecido, el río San Juan, tiene la capacidad de albergar la cantidad de agua, de ellos, ya tiene que ser que haya un proceso de desborde, de empalizada, de deslizamientos, pero frente a crecientes normales, el río no se desborda. Muy bien, bueno a ver Gonzalo, la gente dice, bueno las alertas tempranas, pero cualquier cosa puede suceder, la pregunta es, usted me dice que, hay forma de comunicarse, con la chaparrala, con todos estos sectores, la pregunta al millón, y si no contestan. Ese es el riesgo, pero a ver, hay un compromiso por parte de ellos, porque se capacitó tanto, al señor, a la señora de la casa, y la gente por lo general, no deja la vivienda de su papá, siempre hay algo, cuando hicimos ese tema, esa actividad, nosotros identificamos, cómo iba a ser eso, en el caso de la chaparrala, tenemos un radio base, en la piedra, a eso iba, porque yo digo que, el tema de comunicación, en la chaparrala, es difícil, es difícil, no hay señal de celular, esa es la palabra, y desafortunadamente, pues es bueno decirlo, el programa de alertas tempranas, en Andes, Corantioquia, lo dio solamente, para la cabecera municipal, no proyectó, el lugar, por donde se puede, iniciar la avenida torrencial, entonces, cuando Bomberos, contrató esta actividad, que afortunadamente, el alcalde, los colaboradores, en este tema, y nosotros, logramos, desarrollar, con unos profesionales, esta actividad, dijimos, tenemos que tener en cuenta, la cabecera, parte alta, de la montaña, que es realmente, donde se va a iniciar el evento, entonces, logramos, de que unos recursos, se trasladaran, unos recursos, para poder montar, un radio base, en la piedra quebrada arriba, un radio portátil, de cascajero, pero ese radio base, que es el más importante, soportado con un panel solar, porque cuando sucede la emergencia, se va la energía, normalmente, entonces, se pierde la señal de radio, se apaga el radio, entonces, ¿qué hicimos? soportémoslo, con panel solar, perfecto, o sea, ahí hay energía, permanentemente, el sol, la luz del día, carga la batería, la noche funciona, y esa batería, que tiene, esos equipos, es para funcionar, 48 horas, a oscuras, o sea, eso va a funcionar, permanentemente, tenemos que darle mantenimiento, 3, 4 años, pero, tiene que funcionar así, igualmente, Santa Inés, también lo tenemos, no con panel solar, pero sí, con una batería estática, de duración de 24 horas, en caso, en que no haya energía, energía, eléctrica, bueno, Gonzalo, a ver, usted, que es una persona, no le estoy diciendo viejo, pero una persona, que, una persona, que conoce tanto, de alertas tempranas, de 1 a 10, Andes se encuentra, en qué sitio? Es difícil, es difícil, de todas formas, a ver, ese tema es impredecible, o sea, eso depende, de las grandes, las precipitaciones, que se nos generen, en la montaña, eso, nos puede indicar, de que puede haber, grandes, grandes, deslizamientos, represamientos, ruptura, de estas presas, y se nos viene, una avenida torrencial, si, cuando hay represamientos, pues es importante, porque el río, nos va a indicar, de que hubo una merma, una merma, súbita de ellas, y es un indicativo, donde nos dice, como, aquí está pasando algo, venga, salgámonos de aquí, esperemos a ver, llamemos los, el consejo municipal, de gestión del riesgo, a ver, cómo hacemos, cómo vamos a actuar, frente a esta situación, si, caso sucedió San Agustín, Caña de Onda, el río tuvo, una merma considerable, la gente la observó, y logró salir, cuando, ya empezó a sonar, a sonar, a sonar, la gente ya, había evacuado, y por eso, gracias a Dios, no hubo una víctima, hace dos años, aquí en el municipio de Andes. A ver, mi pregunta iba a enfocar, de la siguiente manera, conociendo las alertas tempranas, o sea, los, el sistema, el mecanismo que hay, de alertas tempranas, que hay instalados, en otros municipios, en otras regiones, que yo sé que usted los conoce, me refería a eso, el sistema de alertas tempranas, que hay en Andes, calificándolo de uno a diez, estaría más o menos, en qué sitio, o sea, es el mecanismo, el sistema como tal, de radio, de comunicaciones, de todo esto. No, está deficiente. No me digas. Tenemos que decir lo que está deficiente, porque aquí no tenemos, no tenemos todavía, las cámaras que nos indiquen, el río, por si no nos dan información, vía radio, o vía telemónica, no tenemos, los videos que nos pueden mostrar, que hay sistemas, con videos cerca, a las quebradas, y que nos indican, hay unos sistemas, sonoros, electrónicos, que el río tiene, cierta altura, y empieza, lo toca el agua, inmediatamente genera la señal, cuando se genera esa señal, dice que, el río, superó el umbral, de la creciente normal, nos indica que hay, o sea, aquí tenemos, es algo visual, algo visual, si en la noche pasa algo, el hombre tiene que salir, verificar, entonces, hay una deficiencia frente a eso, hacen falta equipos electrónicos, de tecnología, porque igualmente, se sabe, Andes hay una población, bastante grande, que puede ser afectada, por avenidas torrenciales, llámese Santa Inés, llámese San Agustín, llámese La Chaparral, pero a ver, no es de alertarnos, es convivir con el riesgo, estar atento a los llamados, que se hagan, a los llamados, que se hagan, por los diferentes medios, a eso hay una, una lista de teléfonos, para cadenas, de llamadas, que las hace uno, y las hace las diferentes comunidades, en caso de que suceda, una situación de estas, pero si hay una deficiencia, eso hay que decirlo, el municipio, tiene intenciones, y está, trabajándole, al proyecto de gestión, del riesgo, y es importante, lo que el alcalde, está empeñado, en este momento, y es, de maquinaria, para, entrarle al río, y es, enviar ciertas partes, que pueden afectar, no solamente, en la avenida torrencial, sino en crecientes normales, hay socavamientos, de algunos taludes, que pueden afectar, viviendas, la infraestructura, y las vías, entonces, se está, se le está trabajando, a ese tema, tanto desde, por Antioquia, nosotros como organismos de socorro, el municipio, porque, tienen que trabajar, en la gestión del riesgo, porque si pasa alguna cosa, y no se hace, gestión del riesgo, somos responsables, claro que si, pero también, miremos, miremos el lado positivo, es mejor utilizar, lo poquito que se tiene, pero bien utilizado, a no tener una cantidad, de implementos, como dice usted, electrónicos, y todas esas cosas, y entonces, porque ya tenemos todo eso, entonces nos relajamos, y esa es la idea, no se puede, no se puede, o sea, ya tener equipos electrónicos, se necesita tener una central, una central de monitoreo, de monitoreo, si, tiene que tener un personal, claro, el CIATA, el sistema de alertas templadas, del área, del valle de la borra, tiene cubrimiento, hasta estos espacios, hasta el norte de Caldas, y Risaralda, ahí se logra ver, en el radar, cuáles son, donde va a haber, las posibles, afectaciones, entonces, teniendo una central de comunicación, de datos, entonces, se monitorea, o va a caer agua, en el sector de Santa Bárbara, Santa Rita, listo, entonces, estamos pendientes, y dirigamos, los equipos electrónicos, hacia allá, es importante, es novedoso, pero eso implica, costos, perfecto, bueno Gonzalo, entonces, tenemos que trabajar, con lo poquito que tenemos, y optimizar, la palabra, bueno Gonzalo, entonces, para tranquilidad, de la comunidad, las últimas palabras, ya para terminar, el programa, no, tenemos que estar alertas, si, han generado, comentarios, que la laguna, se va a venir, que Santa Rita, se va a acabar, o sea, ahí no hay, un informe técnico, de ningún, ninguna persona, del DAPAR, de gestión, de gestión del riesgo, acerca de esos temas, o sea, el tema de la laguna, porque eso ha preocupado, bastante, eso no, eso no es que se venga, que se generen, grandes deslizamientos, como los que se generaban, el año antepasado, pueden causar, grandes avenidas torrenciales, tenemos que estar preparados, para cuando, esas grandes, crecientes, empiecen a bajar, tengamos comunicación, si, si, desafortunadamente, la quebra arriba, no tiene señal de teléfono, de telemonía celular, tiene que irse para los altos, pero tenemos un radio, con una persona muy responsable, en ese sector, con la presidenta, de la votación comunal, de Cascajero, que es trabajar, cuando no está ella, deja el radio, en alguien, de la comunidad, pendiente, de cualquier llamado, o que nosotros, las llamemos, o que ellos, nos tengan que llamar, igualmente, el sistema de alertas tempranas, está diseñado, también para las avenidas torrenciales, pero para atender, cualquier evento, que se presente, en la comunidad, el herido, la materna, la fractura, que requiera, de algún apoyo, porque su capacidad, de respuesta, se excede, entonces, nosotros también, entramos, a apoyarlos, en este caso, entonces, que Dios guarde, a esa persona, que tiene, en su poder, el radio, para que, los radios, y nos pongan, alerta, de una manera rápida, sí, o sea, hay que conservar la calma, la calma, las alertas tempranas, permanentemente, las está generando, el IDEAM, el DAPAR, y nos está llegando, muy permanentemente, nosotros, a pesar de una forma, muy silenciosa, hacemos monitoreo, porque estamos pendientes, de la información, del CIATA, del IDEAM, igualmente, estamos en comunicación, con estas personas, de la parte alta, entonces, se está haciendo algo, es ahí, estamos aprovechando, las herramientas, que se instalaron, Gonzalo, le agradezco mucho, que haya tenido nuestra invitación, muchas gracias a ustedes, por tenernos en cuenta, y poderle, darnos la oportunidad, de llevar este mensaje, a la comunidad, de tranquilidad, de que estén tranquilos, y que estemos alertas, tranquilos, pero alertas, tranquilos, pero alertas, un ojo abierto, el otro durmiendo, esa es la palabra, televidentes, buenas noches, y hasta un próximo programa. ¡Gracias!